y en una broma, pues lo siento Oigan, Evangeline Lilly, la conocen ustedes, ella trabajó en la serie Lost. Bueno, pues en una entrevista confesó que sintió acorralada para rodar escenas semidesnudas en la serie de televisión. Y bueno, rápidamente, los creadores J.J. Abrams y este, y Damon Lindelof, este y los productores Jack Bender y Carlton Cuse le han pedido 20 disculpas Sí, pues es que, como están las cosas. Ellas salen Ant-Man. Sí. El hombre tía Es precioso Evangeline Lilly. Y muy probablemente este, a lo mejor en el contrato viene, no sé alguna cláusula que dice que pues, si se requiere un desnudo lo tengas que hacer, me imagino y a la mera hora se habrá sentido incómoda. Claro. Y le habrán presionado con que tenemos el contrato y bueno, acabaron pidiéndole disculpas. Ahora, un desnudo desnudo jamás hubo, ¿eh? No, no, no semidesnudo, como lo dije. Ya. O sea me imagino que, no sé si fue Nacha, no me acuerdo. Yo no, no me acuerdo en qué momento sale ahí, como enseñando algo, digamos. Es que yo la sé. No, nada. Lo suficiente para que. Obviamente salía guapa y con poca roma. Estaban en Hawái. Ah, en una isla no, no, estaban en la octava dimensión, chulo. No, bueno, pero estaban filmando en Hawái. Ah, pues sí. Y era evidente que la que, que en la octava dimensión en la que estaban, hacía mucho calor de todas formas. Ah. No, y además eran perdidos. Digamos, lo suficiente para que se incomodara. Sí. Pues mira, ya le pidieron disculpas y el, el part terminó. Una última. Sí.